Llevo cientos de horas al DZ, muchas, demasiadas diría yo, por eso sé que al principio unas guías me hubieran venido de lujo. La idea de esto es intentar ayudar a la gente que está empezando el DZ a no morir en las primeras horas. Por eso voy a hacer una guía con unos cuantos consejos básicos que parecen tontos, pero que a mí me hubieran ayudado mucho al principio. El primero de todos es conocer el mapa y los puntos de interés. No es fácil, es un mapa de 225 kilómetros cuadrados. Sé que las primeras horas, cientos de horas, muchos de los sitios no lo van a reconocer. Por eso recomiendo que utilicéis webs como iSurvive, que aunque hay gente que está muy en contra suya, a mí me parece fundamental al principio para no perderte y no perder la motivación a la hora de jugar. Hay tanto app como web, os lo pondré por aquí para que le echéis un vistazo. El siguiente consejo es mantener la hidratación y la alimentación. Vas a morir muchas veces en el DZ, de muchas maneras, pero una de ellas es de hambre. No es nada raro morir de hambre en las primeras horas. Vas a salir con una fruta que te tienes que comer nada más salir, pero a partir de ahí tienes que encontrar comida rápido porque si no vas a morir en cuestión de minuto. Como, luteando las casas de pueblo, encontrarás comida. Y aquí voy a dar un consejo que se contradice con el 3, pero mata zombies. Los zombies dan comida en pequeñas cantidades y a veces te pueden dar incluso una botella de agua. Mátalos, consigue comida y todo lo que vayas consiguiendo cómetelo hasta que el indicador de que tienes el estómago lleno se queja. Si se queja, para, porque puedes vomitar y todo lo que has comido se va a la mierda. Pero si no, todo lo que vayas encontrando, ve comiéndotelo. Miran árboles frutales, miran los zombies, miran las casas y todo lo que pilles, te lo comes. En cuanto al agua, todos o casi todos los pueblos grandes o medianos tienen una fuente. En esa fuente puedes beber todo lo que quieras, sin miedo a que te pase nada. Llena la botella y sigas al siguiente pueblo. Si encuentras un río, puedes beber agua. Lo normal es que esa agua te siente mal y acabes con algún tipo de virus estomacal. Si tienes pastillas potabilizadoras, no dudes en usarlo cuando llenes la botella y podrás beber sin miedo también en los ríos. Pero si no, fuente de los pueblos. Tercer consejo que decía antes, evitar el contacto con los zombies. ¿Por qué? Los jugadores novatos nos cuesta mucho hacernos con más de un zombie a la vez porque no sabemos usar bien el cuerpo a cuerpo. Primero, porque es una mierda el sistema cuerpo a cuerpo que tiene el D y Z. Y segundo, porque no sabemos los patrones de los zombies. Una vez que los conoces es muy fácil que no te toquen. Pero si no, es ideal intentar evitarlo. Que no puedes, hazte con ellos. Y con un poco de suerte, como os he dicho antes, podréis encontrar algo de luz en ellos. Pero si no, huid, que el cementerio está lleno de valientes. Consejo cuarto. Aprende a usar el inventario. El inventario es indispensable en este juego. Es muy importante saber dónde tienes cada cosa porque necesitas muchas veces sacar las armas rápidamente o vendas o trapos o cualquier cosa que necesites con urgencia. Asegúrate de conocer cómo funciona, cómo organizar tus objetos y cómo equiparlos correctamente. Intenta tener siempre el mismo orden a la hora de colocar los objetos y armas en los accesos rápidos que irás obteniendo según vayas consiguiendo ropa y accesorios. Muchas veces, al liarte de cambiar de arma o lo que sea, puedes llegar a sacar una cantimplora para intentar matar a un enemigo y ahí se te acaba la partida. Consejo cinco. Encontrar y utilizar armas y municiones. Parece obvio, pero no lo es tanto. Es importante saber dónde puedes encontrar estas armas y sus respectivas municiones. En casi todos los pueblos grandes encontrarás comisarías. En estas comisarías no es raro encontrar o escopetas o pistolas de 9 milímetros en la glock. Si tienes suerte, puedes encontrar incluso scorpions o algún subfusil que no deberías dudar en coger. También puedes buscar campamentos de cazadores en las que puedes encontrar rifles, como el blaze o equipamiento de cazador que también viene muy bien en esa ropa. Por último, lo más importante, campamentos militares, AKs, M4s, M16s, todo ese tipo de armamento y loot militar lo encuentras en los aeropuertos y bases militares. Riesgo o recompensa. Es difícil llegar, es difícil sobrevivir porque hay mucho zombi militar, pero puedes salir con muy buen loot. Y repito, puedes. No siempre vas a encontrar algo que merezca la pena, pero tienes que intentarlo. Consejo seis. Hospitales y clínicas. Ya dicho, vas a morir, te vas a hartar de morir en este juego. Las heridas y las enfermedades son habituales. Hay enfermedades que ni siquiera vas a conocer. Pero en los hospitales puedes encontrar tratamiento para todas. Aprende a fabricar y utilizar objetos médicos como vendajes, desinfectantes y morfina para mantener tu salud en buen estado. Si no tienes vendas, no es raro quedarte sin ellas aunque salgas al principio con un poquito, puedes fabricar vendajes rompiendo tela. Pero acuérdate de desinfectarlos antes porque si no los desinfectas puedes sufrir un envenenamiento de la sangre que seguramente te lleve a la tumba. Consejo siete. Ten presente la caza y aprende a cocinar. La caza y la cocina te proporcionan una fuente constante de alimentos. Aprende a cazar animales. No es difícil cazar el animal, es difícil encontrarlos. Y a cocinar su carne para evitar enfermedades y mantener tus niveles de energía altos. Coñazo. Porque tienes que llevar siempre la caña encima que ocupa bastante espacio. Tienes que preocuparte de conseguir gusanos. Tienes que llevar anzuelos. Es un poco coñazo, pero es una fuente inagotable. Siempre vas a conseguir pescado. Consejo número ocho. Mantener un perfil bajo. ¿Qué quiere decir esto? Evitar llamar la atención de otros jugadores, sobre todo al principio. Lo ideal en el DayZ es conseguir interactuar con gente que te ayuden, que ir con ellos hasta zonas más al norte. Pero lo normal es que te maten. Se habla poco en DayZ. Por lo menos en consola, que es donde juego yo. Intenta evitar a la gente. Porque lo normal es que o no lleven micro y te acaben matando, o te acaben matando. Igualmente, sin ni siquiera usar el micro. Consejo nueve. Prepárate para el clima. Hablamos de Chernarus. Hay mapas modeados en los que la temperatura es mucho más importante. Pero aquí, tanto por la noche, como si avanzas un poquito al norte, el frío va a empezar a afectarte. Tienes mucho frío, te baja más rápido el hambre y la sed y vas a morir más o menos pronto. Es importante lutear buena ropa, tenerla en buen estado y conservarla lo más posible. Pilla guantes, pilla gorros, buenas botas, buenas chaquetas. Y si ves que está dañada, o la cambias por otra o la intentas arreglar. Pero importante, tener en cuenta siempre el frío. En cuanto a la humedad, es normal que llueva. Mientras esté lloviendo, tú estate mojado, no pasa nada. Pero en cuanto deje de llover y puedas secar la ropa, o bien te haces una hoguerita y la secas, o bien la intentas por retorcer todo lo posible para dejarla húmeda, por lo menos. Pero siempre intenta no estar mojado porque te va a llevar a la tumba. Siguiente consejo. Número 10. Experimenta con la creación de objetos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces necesitas una mochila y no la vas a encontrar. Pero puedes encontrar una cuerda y un trozo de tela. Pues con eso te puedes hacer una mochila. No encuentras vendas, pero tienes un abrigo que puedes hacer tiras. Pues rompes y te haces trapos para poder hacerte vendas. Apréndete este tipo de crafteos porque son bastante interesantes para poder hacer ciertas cosas que a lo mejor no puedes hacer de otra manera. Explosivos. Silenciadores. Bates con clavos. Todo ese tipo de cosas. Hay webs en las que podéis mirarlo, pero si no, experimentad con ello. Sin miedo. El siguiente consejo que os doy. Número... 11. Sí. No os hagáis bates. Olvidaos de las bases. Por la hostia. Mola mucho. Cuando te encuentras una de un enemigo dices Joder, qué envidia. No vale para nada. Es muy fácil que os la raiden con unas pocas granadas o incluso abriéndoles el candado. Mi experiencia me dice que no tiene sentido hacerse bases y no tiene sentido hacerte con un coche. ¿Por qué? Cuesta muchísimo hacerse con un coche. Te lleva muchísimo tiempo. Sobre todo en servidores Vanilla. Y es muy fácil que tú te desconectes, lo dejes en algún lado, te vuelvas a conectar y o te lo hayan roto porque te lo has desconectado con las bujías o te lo hayan robado. Con lo cual inviertes mucho tiempo tanto en bases como en coches para que luego no valga para nada. Y el último consejo que os doy. Practicad. Aprended de vuestros errores. Para el PVP meteos en servidores modeados que sean específicamente de PVP. Que os saquen en el aeropuerto, os den una metralleta y empecéis a practicar el PVP porque si no en el DayZ lo normal es que haya un PVP cada media hora, cada hora, cada dos horas o incluso juegues un día y no tengas PVP. Es difícil aprender. Así que practicad. Y tomaos esto como si fuera un roguelike. Cada partida aprende algo. Puedes llegar más lejos, menos lejos, pero siempre vas a aprender algo. Aprende a curarte. Aprende dónde comer. Aprende cuánto comer. Dónde están las armas. No os frustréis. Las primeras no pocas horas, os diría que 10, 20 horas son muy frustrantes al DayZ, pero cuando consigues entrar en el rollo del juego es una de las mejores experiencias multijugador que hay. Vais a morir muchas veces de maneras estúpidas, de hambre, de sed, callándote por una cuesta que apenas tenía pendiente porque el juego tiene unas físicas que también son para verlas. Os van a matar muchas veces los jugadores. Es absolutamente normal al principio. Hace falta muchas horas para que aprendas a dominar conceptos básicos y a veces no los llegas a dominar nunca. Pero lo dicho, echad de paciencia porque es una maravilla de juego. Cualquier cosita me ponéis en los comentarios e intentaré echarlo a mano. ¡Oh, Dios! Campamento Militar Siguiente punto